La Junta de Gobierno Local de Puerto Llano, a propuesta de la alcaldesa Isabel Rodríguez, ha acordado construir una nueva mesa de contratación permanente para los procedimientos que se tramiten en el departamento de este área del Ayuntamiento. Hasta ahora lo que hacíamos es que aprobábamos pliegos de licitación y hacíamos mesas individuales. Bueno, las mesas individuales estaban formadas por un presidente, unos vocales y tal, pero eran mesas completamente distintas unas de otras. Bueno, es verdad que tenemos muchas licitaciones, entonces hemos creído que es conveniente después de estudiar el tema detenidamente que sería una manera de agilizarlo si hacemos una mesa permanente. Una mesa permanente donde se vean todos los distintos temas que van pasando por licitación. En otro orden de cosas, en esta Junta de Gobierno se ha hablado también de la programación del próximo 8 de marzo en la Ciudad Minera, programación que no será presencial. Lo que se hará esta vez es lo siguiente. Inundemos el 8M 2021 de esa sororidad nuestra. Llenemos las ventanas, balcones, puertas de viviendas, centros educativos, los escaparates de los comercios, nuestros lugares de trabajo, nuestra indumentaria de morado. Y compartamos esas imágenes siempre en positivo a través de las redes, acompañadas de los hashtags 8M puertollano o imparables puertollano. La Concejalía de Igualdad también ha convocado el concurso de fotografía Mujeres en tiempos de COVID. Tiene como objeto homenajear y concienciar a la población sobre el papel que han representado y representan las mujeres en todos los lugares del mundo.